Gente, no tenía pensado meterle. Ayer me pasé hasta las 4 de la mañana jugando esta shit. Propongo una rune hardcore. Igual me hago una maga, ¿eh? Marusha, una, dos, va hardcore, ¿eh? Cuando tu personaje muera, no podrás resucitar. Todos los personajes por debajo del nivel 10 se desvanecerán al morir, pero a partir del nivel 10 serán recordados en la sala de héroes caídos. ¡Let's go! En esto consiste el juego, básicamente. En matar mucho bicho. En clicar. Está guapo. Mira, mira. Qué bonito juego, ¿verdad? Estoy jugando en hardcore. Si me muero se acaba la rune. Me han encerrado este, ¿eh? ¿Lo viste? Es que ahora es cuando empieza el puto juego. Ok. Niveling. Hostia. Le daba a la pared. Ping. Probamos la nova. Está de... Puta madre. Cómo me gusta jugar maguitos. Que estás jugando en hardcore y aún te van a matar. Ten cuidado por dónde vas. Me estoy calentando. Eso está luego close. Usa la llave de vigilante para abrir puerta del vigilante. Tiene sentido. Vale. Gente, mirad esto. Otro niveling. Nivel 10. Esa es la de guerra de la luz. Qué miedo. Qué miedo. Mierda. Gente en hardcore se nota que flipas la tensión. Mirad lo que meto, tío. Con el escudo y el clic derecho. Buen juego. Mierda. No. Acabaré estas runas con tu sangre. Ah. Debes parar esto. No puedo. Es inmune. Vale. Matar a los exos desbloquea el escudo. Madre mía. Mucha shit. Easy kill. Ya hemos probado a nivel 1. Voy sobrado. Vale. Si nos vamos a hacer el hardcore. Vamos a hacer el hardcore. Vamos a hacer el hardcore. Qué cagadizo. Es difícil en veteranos. Y jugando en hardcore y en string es mucho más jodido. Esa es la buena, ¿no? Me meto. Escarcha. Ventisca encima. Escudo. Y puro 2. Muere, 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 muere. Túnica firme. Más 3,5 años de frío. No hay no way. Sí. Sí. ¿Veis qué buen juego? Si no tienes pasta, pues el Poe también está bien. Una retirada a tiempo es una victoria. Empieza a poner serio esto. ¿What? Me van a matar. Voy. ¡Con todo! Menos mal que he subido de nivel. Menos mal que he subido de nivel. Gente, no voy a poder contra esa boss fight, ¿eh? Estoy fuera coñas. Estoy por no pelearme contra el bicharrón ese del medio. ¡Hermano! Bye. A ver, ¿estáis viendo lo que mete esta peña? ¡Hell no! Tú de no, no, no. ¡Ah! Tengo que dejar de dar susto. Siempre que doy un susto digo lo mismo y al final los acabo haciendo. Es que siento como que hay un momento que me llega en plan... Que digo, es un buen momento para hacer un susto, tío. Lo noto. Y digo, vale, pues doy un susto. Lamento de Lilith. ¿Es worth tirarle un agua hoy a esa señora? Vale, tengo que tirar el flash, ¿eh? Ahí bien, porque tenemos el escudito y tal, pero... Ahora, a partir de ahora, flashes, viños. Cuidao. ¡Cuidao! Me cago en Dios. ¡What! Me pegó el one-shot. Aparece este pibe, digo, esto es un enemigo. Pero no. Joder, tiene toda la pinta de ser un enemigo. No sabía qué cojones era esto. ¡What! Ah, bueno, claro. Se enfrenta contra él. De vida, pues con la rayita justa. Y de repente se llena de chapapote el suelo. Y mira la vida. Le meto inmunidad. En el momento en el que leo inmunidad, digo, ¿qué coño tengo que hacer? Tengo que ir a por este pibe. Pero mira ya en un tic del veneno lo que me ha bajado. El texto lo dice que te cubras. ¿Dónde está el texto? Aquí. Te hace no recibir daño del pedazo de aria de sangre que había aquí. Yo, por ejemplo, a lo mejor no me hubiese dado cuenta tampoco. Siempre que veas mierda en el suelo, tienes que intentar evitarlo de cualquier manera. Y la única manera aquí es esto. Pero si me salió de la zona, cabrón. O sea, no es injusto porque el juego te lo pone. El juego te lo está indicando. Ven aquí y haz esto. Mala mía, no lo vi. Me cago en la puta, gente. Oh, what even killed him? Oh, bro. Like, he got killed by the explosion that you're supposed to go into the barrier for. Like, this dude totally fucked up. It's completely his fault. Yes, I'm blind as fuck. No lo vi en el momento. No, PJ. Hechicero. Es mi clase. Vamos llamarle Pirusha. Me fui a dormir ayer un poco triste, la verdad. Hostia, me ha metido ese pibe. Uh, vaya susto. Me ha metido en un momento. ¿Visteis cómo me ha bajado la vida? Este no tiene nombres ni apellidos, pero... Es el puto 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 que me va a reventar. Me voy a morir. Me voy a morir, verdad. Sí. Sí. ¡Para! ¡Para! No, por favor. ¿Cómo cojones salgo de aquí? Hijo de puta. ¡Estoy tocado! ¡Estoy panicando! Estoy muerto. Sí, sí. He entrado en pánico. Sabía que me reventaba. He entrado en pánico total. Ese RNG, el carnicero, me he entrado en pánico. ¿Y si hacemos otro personaje? ¡Druida, va! ¡Venga, druida! ¡Gruh! Vamos a ponerle tier 1 por ahora. Gente, he hecho de menos la maga. Gente, he hecho de menos la maga. Está guapo el PJ, ¿eh? Pero me gusta más la maga. Voy a hacer la maga. Le metemos Xuxa. ¡Go! ¡Qué mía cómo mete el mago! ¡Está guapísima! La S se desbloqueó una casilla. Me estás troleando. ¡Oh! Asina una habilidad a esta casilla de encantamiento para recibir beneficios pasivos. ¿Y cómo sé qué habilidad? Se generan automáticamente esquilas de hielo que vuelan hacia los enemigos congelados. Está increíble eso. Vamos bastante rotos, ¿eh? Esa mejora que acabo de hacer, también importante. Mira esto. Voy a meterme en el medio y voy a tirar la nova. A ver cuántos explotan. Sin tocar nada. Vamos. Esta sí que creo que va a ser, ¿eh? Sí que es aquí. Es aquí donde morí como el primer charácter. Me estoy poniendo nervioso. Vale. No cagarla como esto. Eso fue lo que me falló. Esto es porque morí la otra vez. Tengo que estar encima de este tío. Cómo se nota el tío, ¿eh? Hay una foti ahí. Me interesaba pillarla. Vale. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Estoy cagado. Ahora sí. La otra vez cuando lo vi caer y en Tier 2 que esto es una puta piñata de boss, pensaba que era un haz. Y por eso me escapé. Cuando hace el disipar, hace como una cosa que empuja a la peña. Vi la pompa lejísimos. Me han dado un anillo. Más cuatro daño de frío. Vale. Ya está hecho, ¿no? Acto uno. Una sexta parte del lore. Gente, vamos a hacer la main quest, ¿no? A tomar por culo. Si me muero, pues me morí. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que tenga que volver a jugar otras 20 horas de diablo para volver al punto de juego. Ahora estamos en un campito. Los enemigos son distintos, ¿eh? Hay serpientes. Y los osos van de otro rollo, ¿no? Bastante lindo esto. Vaya hostia, me ha calzado el puto oso de mierda. Es rotaridia. Es una boss fight, gente. Vale. Hay que tener la potencia de revivir cerca, ¿eh? Mecánicas, gente. Mecánicas. Vale. Invoca dos cosas. Hay que matarlas, ¿entiendes? Joder, lo que invoca. Gente, ¿os estáis cagando? Hostia. ¿Qué haces? ¡Dios mío! Papasito, tengo yo. ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muelda! Buena fight. A ver, ha tirado un bastón. Nada, que le jodan a la vieja. Buen bastón, la verdad. Tío, un meto que no tiene sentido. Y ahí llegamos al nivel 25. Están... Están... Están aquí. Joder, 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 joder. Joder. Un tanque de bicho. Me cago en mí, es menos mal que tengo los escuditos, gente Están saliendo los del pueblo No me mola yo ponerme tan cerca No hay ninguna mecánica jodida, está quemando todo el pueblo Vale, buena absorción ahí, tengo una poti ahí Me cago en Dios, tengo tres Mal momento para girarme Vale, aprovecho el escudo Se me quema el mana rapidísimo, es que no le meto los básicos Voy a holdear la poti yo creo Tengo buenos objetos Voy a holdear la poti yo creo que no le meto los básicos Bien ahí el escudo, me cago en mi puta madre Cuidado Vale, estás ya llorando, eh, mani No te le pongo ahí Cuidado Doble escudo a la mierda Muere Garen Buena fight Un gelmito además Hostia, que guapo se ve Nivel 30, gente Me sorprende que no hayas muerto Si me he muerto dos veces en el hardcore Mani Mira por la posada Voy Que sí, que ya voy Hostia, supongo que aplica esto de Mientras tengas una ventisca activa Tus 10% de habilidades principales Cuesta un 10, ¿no? Aprendamos el fuego purificador Me cae la pasión A partir de ahora va a llover encima mía de vez en cuando Lo sé, tenemos que acostumbrarnos a esto Eh Vale, serios Y tiro la nova como la she Tiene que haberme echado lo de los demonios, eh Vale, a ver si va a tener alguna mecánica o algo Hay que leer Buah, vaya hostia Me ha ayudado el mob, pero Mátalo Me ha ayudado el mob Oh, 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 oh Oh, ya Como me viene el flash ahí, eh Como me viene el flash ahí, gente El mamón ese la chupo Ah Muerto Sobran potis, gente Nivel 32, manning Vale, lo hicimos, eh, gente Ya está la build hecha Estoy intentando acumular peña aquí Y hacer así Ah No lo perturbarás Una coña me quedo sin mana. No, 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 no. Me ha sacado la pasiva, la... Me he hecho un poco de caca. Espera, ¿has oído algo? ¡Su puta madre! ¡Me ha reventado! Pensé que ya lo había matado y con lo que salió de las explosiones me bajó la mitad de la vida. Me sacó unas cuantas pasivas. Hay que bajarse este pibe, ¿no? ¡Ya! ¡Es tú, me... Estoy emocionando un poquito, ¿eh? ¡Es tú, nada! Mientras estás dentro de tu propia ventisca, sufres 12% menos de daño. Siempre estoy en mi propia ventisca. Esto es la polla. Mira, qué lindo se ve el desierto de día, tío. Se viene BossFight. Vale, es el pibe del tráiler. Una polla se acabó. ¿Qué es esto? ¡Ajá! Vale, serios, ¿eh? Es inmortal el pibe. Pero no, mira este clic izquierdo que te estoy pegando, papá. ¡Hostia, otra vez, tío! Dice el PJ. ¡Qué buena, gente! Buen compito ahí, ¿eh? Ha entrado gente que me ha dado un gustito, la verdad. Chills. ¡Chills! Buena fight. Hermano, métete la botella por el culo también. Sí, un mazo desagradable escuchar eso. Loraz te ofreció su caballo para el viaje. ¡Eh, vamos a conseguir la montura! Ok. Vale, ya estoy en la fight. Vale, voy con calma. ¡Dios! ¡Qué puto asco de fight, ¿no? Solamente me cesea, no me mete vida ni nada. No veo una mierda. ¡Qué puto asco de fight! Es que se cierra la zona en esta. ¡Para! Tiré el panic flash ahí, ¿eh? Me venía aquí de puta madre. Vale, tengo un escudo que puedo usar. Yo creo que me lo bajo, ¿eh? Ya he venido más tranquilito. Ya se muere, ya se muere, ya se muere, ya se muere, ya se muere. Ya se muere, ya se muere, ya se muere. Vale. A ver si va a explotar. Yo no me fío de nada en este puto juego. Me gusta la build. Ahí es, hay que matar a Lelias. Let's go. Es una serpiente gigante, gente. Vale, se viene boss fight, ¿eh? Sí que se viene ese. Da mucho miedo este boss, pero por mi build creo que me conviene. O sea, que me queda muy bien, ¿no? Mi build va bien para este boss. No le he fumado. Olvídate de ella. Tú mata estas cosas antes de que nos maten. Así me he tomado el juego entero. Olvídate del lore. Tú mata estas cosas antes de que te maten. Es el dedo de Lelias. Ocultó aquí una parte de sí mismo para hacerse inmortal. Qué cochino. ¿Y qué hago con el dedo? No. No pienso morir aquí. Eso no se hace, tío. Eso no se hace, tío. Pensaba que me iba a morir, tío. ¿What? Me voy a echar en el escudito. Estoy muy nervioso, gente. No quiero morir con mi personaje hardcore. Me voy a pasar el puto juego en hardcore, ¿me oís? Oh, oh. No entiendo los conos. Menos mal que me he buildeado este personaje como un congelador, gente, porque si no… Me lo bajo, ¿eh? Cuántas veces tenemos que hacer esto para que aprendas. Que me tu dedo, mani. No hazco bien tus secretos. Esta no es la vida que merecía. No miréis. Nivel 40. Ya está, vamos a ir a por la diabla, gente. A por Lilith. Acto 6. Se sintió rico eso, ¿eh? Se sintió muy rico hacer eso, la verdad. Bien congelado ahí. Ahí la congelación ha entrado, gente que flipas, ¿eh? Bueno, esta es la que se viene. Esta es la que se viene, ¿eh? ¿Qué demonios eres tú? Señor del dolor. No jodas. Otra boss fight más. Me ha crujido media vida. Se ha hecho pedos, el hijo de puta. Au, 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 au. Me hacen bodyblock, los putos bichos estos. A tomar tu culo de aquí, mani. ¡Cuidado! Diabolo. Creo que ya se nota bastante... Hostia puta, tío. De un proyectil me han cruzado un ter... Que he entrado a mi perfil. De un proyectil me han crujido un tercio de la vida. Aprendí la lección de la primera... Mucha... Vale. Vale, mecánica. He aprendido, he aprendido, he aprendido, he aprendido, he aprendido, he aprendido. La primera muerte, gente, que tuve en hardcore, me enseñó esta lección. El suelo se mueve. No, shit, hace media hora de estar aquí. ¡Saraos! El... El que quiera perder su tiempo. Y una polla... ¿Habéis visto lo que me ha hecho? Espera. Espera porque estoy paniqueando. ¿Qué está pasando? Necesito algo de defensa, ¿no? Vida máxima y a tomar por culo, ¿no? Resistencia al veneno. Yo creo que para esa fight me conviene, gente. Había mucho veneno. Ahí, bien, ¿no, gente? Tomás, a ver si mueres en este diablo. Mueres en la vida real. Hostias. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vuelto! Que no sea la última vez que te veo. De acuerdo. A ver, estoy jugando en hardcore. Vas a sentir un dolor. Nunca voy a ir a los mitos. Au. 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 Vale, las fases creo que van a ser muy complicadas. Joder. Vale, tengo que usar el fos. Con calmita. Con calmita. Dos potis. Por fría hay otra ahí. Me he hecho tomar por culo. Le voy a tanquear con el... Suyente. ¡Oh, oh! Vaya, vaya. Cuidado. ¡Cidao! Me estoy confiando No, mana Madre de Dios Sí, hombre Sí, hombre Fase 2 Fase 2 Cuidado con pa' explotar Y te ríes No entiendo esto Me he jodido medio mapa Eh, qué hija de puta Mis potis, tío Qué guarrada, tío Que me quitaron las putas potis, tío Ajá, mi miel, eh ¿Te ha gustado la congeladora? Heladitos frescos en verano, manín Ten cuidado Sí, hombre Más bullet hell ¿Qué cojones es esto? No No No, realmente me lo creo ¿Y las potis? Hombre Se han quedado fuera también, tío Se han quedado fuera también, tío Vente pa' aquí Vente pa' aquí No le bajo la vía hasta que se venga hasta aquí Vale Joder Viste esto me lo ha puesto, gente Dame el cd del escudo, va Karim Fase 3 Muy guapa la pelea Qué tío Qué guarrada Que te dejen las potis por ahí en el aire Sin mí No tendréis la victoria Y su precio será mayor Del que podéis pagar No No ¡Gracias! ¡Sonó la guitarrita, el diablo! Bueno, me he pasado el juego en hardcore. 45 horitas para la historia. Not bad, ¿no? Está guapo el juego, ¿eh? No tenía pensado ni jugarlo en directo ni nada. Juego increíble. Me le he gozado increíble jugar a este. ¡Gracias!